¡Suscríbete! Como un denominador anual, pero no hay un interés, por ejemplo, de Karol G, que está en el mejor momento, pico de su carrera, de grabar con ella, de que exista una cercanía. No. Comercialmente hablando, siento yo, y estratégicamente, no le sumaría absolutamente nada. Richard, ¿crees que hay posibilidades de un acercamiento? Yo creo que no. Obviamente, además de esas razones que expone Kenny, entiendo de que por qué razón debería existir una relación entre ellas dos, porque ni siquiera en términos de la industria están en posiciones similares. Hay una desigualdad muy grande entre ambas. Obviamente, Yailin apenas está iniciando en su carrera, y ya Karol G tiene un camino bastante recorrido. O sea, por eso está siendo comparada, inclusive, hasta con Bad Bunny en estos momentos. Hay una luz al final del día. Y lo único que hay que... El de la veinticin. Lo único común que tienen ellas, además de la música, es que tenemos el mismo marido. Sí, Karol G baja sus números, de aquí a un año, dos años, que puede suceder, baja sus números, y Yailin súbelo de ellas, es posible que hagan una colaboración, porque... Que Yailin lo suba no está difícil, pero que ella lo baje sí, que Karol G baje sí está muy difícil. Te propongo algo más, una promesa, duró una semana sin hablar de ella. Ya lo hicimos, ya lo hicimos. ¿Ya lo han hecho? Sí, ya lo hicimos. Y acostúmbrate. Porque a este tigre le encanta, él la ama. No, pero para que entiendas el tema. Fue su amiga por mucho tiempo. Y lo que pasa es que él está dolido porque ella lo tiene bloqueado, no lo soporta, lo acaba, esto. Ah, volviste a hablar. O sea, ah, hablé con ella. Perdón, yo creo que es una pregunta, mira, que a mí me molesta siempre en mi heart el tema de Yailin, pero es una pregunta muy válida. Usted no ha escuchado el trasfondo. Porque mucha gente, de verdad, incluso a raíz de que ella acaba de sacar, de colocar el tema de mi ex tenía razón, y la gente siempre tiene ese morbo con todo lo que ha sucedido alrededor, musicalmente hablando, porque no nos vamos a hablar mentira. Karol G le ha sacado provecho a esta situación y tenemos una historia que es lejana, que la gente ya tenía enterrada y que acaba de florecer, que es el caso de Luis Fonsi con su tema. Ah, sí, pero que le han dado, mi amor. Sí, pero la gente es cruel. A ella sí ha pudo sacarle provecho y él no. Pero es que lo que pasa es que ya pasaron demasiado tiempo. Ahora bien. Sí, perdón, perdóname, Richard, pero lo que pasa es que la gente, increíblemente, para que tú veas cómo es el morbo de la gente, todo lo relaciona. Sí, claro. Todo lo relaciona. Lo que pasa también, Kenny, que cuando una unión de estas dos mujeres se den, yo siento que ya ese morbo se va a pasar. Como pasó con el alfa y con el mayor clásico. Y con el mayor clásico, con el mismo Rochi, la materialista ininsuperable. Entiendo que a la hora que la gente ya las vea juntas, ya ese morbo ya va a morir ahí. Y no le va a dar como ese protagonismo. Sin embargo, la relación de Shakira, el dúo de Shakira y Karol G llegó en el mejor momento, para que tú veas. Sí, sí. Estratégicamente, pero estamos hablando... Ah, pero una tenía en común un marío. No, 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 no. Pero lo que te estoy diciendo, y estamos hablando de dos grandes estrellas. Y tú, Yarix, ¿qué opinas? Yo entiendo que sí. ¿Se puede dar? Yo entiendo que sí que se puede dar, pero con el tiempo y con algunos factores que hay que agregar. ¿Se puede dar? Sí, Karol, sí, me disculpa. Si Jailín se mantiene enfocada en el tema musical, no solo en hacer una vida de influencer, el tiempo pasa, las aguas se calman, se dan heridas, entiendo que sí pasaría. Y que además, yo siempre he entendido que en un momento a Jailín se le fue la guada con Karol, cuando en su gira en Nueva York tiró pal de cositas, que entiendo que eso le afectó. Entonces, yo entiendo que si hay una madurez a nivel musical y personal, con el tiempo sí se va. Y yo creo que Karol G no va a olvidar el tema y el día, el mismo día de su concierto en Altos de Chabón, como Anuel y Jailín subieron ese video andando y maroteando en Casa de Campo el mismo día de su concierto y subiendo video esa noche que fue durísimo. Para tumbarla. Para quitarle como ese ruido y esa fuerza. Bueno, quizás ya ahí vino ese 91. Por eso mismo, hay cositas que no se olvidan. Aunque el paso del tiempo, esa vainita queda ahí. Edward Familia. ¿Le conviene a Karol G grabar con Jailín? No, tal vez, ¿no? Claro. ¿Por su opinión, Kenny? Claro, le conviene primero a nivel del morbo, que es por lo que ella se ha beneficiado. Shakira hizo un hit mundial porque habló de Piqué en la canción. Karol G, aunque no ha mencionado directamente a Anuel, todas sus canciones o sus grandes éxitos van de la mano de un desamor y es la realidad y ustedes no pueden decir que no. Si graba con Jailín, primero va a tener una connotación de que está grabando con alguien que va en ascenso en la música, que está grabando con alguien que fue pareja de su ex pareja y está grabando con alguien que, le guste a la gente o no, Tecachi la ha tenido en el ruedo internacional. Entonces entiendo que a quien más le conviene grabar... A Jailín. No, es a Karol G con Jailín. No, eso no es verdad. Es mi opinión y me la tienen que grabar. Bueno, es mi opinión. Muchas gracias. Si no es la acuerdo, váyanse de aquí ya. No, no la compartimos. ¿Por qué hago la pregunta? Porque con quien yo sí sé que ella tiene posibilidades de juntarse, de grabar, es con la perversa. Y con la perversa la gente sigue metiéndole el chisme. Por ejemplo, ella subió a la perversa una historia diciendo que ella quisiera presentarse en un concierto con botas, con un atuendo, que botas y una bata. Jailín sube a las pocas horas una foto con unas botas y empaños menores, que fue la foto que se hizo viral, y la gente busca el chisme con la perversa. Sin embargo, las seguidoras de ella no buscan el chisme con Karol G. ¿Vean la diferencia? Sí, pero al final, la dominicana es la perversa, y con la que sí vemos futuro y posibilidad de que graben es con ella. Pero, ok, ¿lo ves tú? No, no, con la perversa se sabe que yo grabo más fácil que con Karol G. Pero al final, como dice Eduard, en este caso yo siento que a la perversa le convendría mucho más, porque Jailín quizás la posicionaría en el ruedo, por lo menos a nivel internacional. No es que ella no esté bien con números, pero la tiraría. Ahora bien, vuelvo y te reitero, y te pongo ejemplos aquí, que a la hora que graban dos gente con la que creció esta rivalidad, la gente se disgusta. Si no lo hacen a tiempo. La gente no la consume. Si no lo hacen a tiempo. Y haciéndolo a tiempo también. Que este sería un buen momento para que Jailín, si quiere pegarse en el patio, otra vez grabar con la perversa, crearía mucho amor. Y ustedes no tienen que ser amigas. Claro que no. Porque este es el momento ideal. Si un día se arreglen y que van y beben café junto a nadie, no le importa esa canción. Y se pueden dar cuenta con Roche y Alfa, Mayor y Alfa. Bueno, esperamos que se dé algo entre ellas y que la gente ya suelte esa rivalidad. Bueno, cuando los equipos maduren, Luín. Que la gente tiene que dejar la rivalidad y que Karol G y Jailín dice que ya se están tirando. Cada una tiene su vida totalmente alejada. Sí, pero que me gustaría también que en el caso de la perversa, así como ella sube esa historia de Karol G, donde sí la gente la ha comparado y ha puesto una competencia. La perversa. Jailín subió la historia cantando la canción de Karol G. Mietz tenía razón. Que en su momento también, como la perversa lo hizo, suba escuchando sus canciones. La perversa se iba como sin cuitoria de Shadow Blow. Sí, es verdad, sí. Pero es una cuestión de gusto. Tampoco es una cuestión de tu complacer a la gente por eso. No, es una cuestión también. Tienes que apoyarle. Tienes que apoyarle. Pero tú sabes. Tú sabes por qué no lo subes. Sí, pero tú sabes que Mietz tenía razón. Pensándose con Tecachi, no fue porque la canción gustara tanto. Tú sabes lo que había detrás. A mí me gusta y yo creo que la mayoría que estamos aquí no ha gustado. Porque ellos no les puede gustar. Me encanta. A mí no me gusta. Bueno, quizás que a ti no, pero tú abrir teléfono por ahí, mucha gente le va a gustar la canción. Esa canción es muy buena. Y Mietz tenía razón. Sí, pero no estoy diciendo que la canción no le guste. La canción es muy buena, pero sabemos cuál es el trasfondo. A ella también le pega la canción. ¿Y quién la canta? La es del que es su ex. Y lo está haciendo para que si Jailín la mira, para que grabe. Pero qué coincidencia que haya sido así. Pero puede ser que de verdad le haya gustado la canción. No fue coincidencia. Richard, ahora mismo esto no es coincidencia. Oye, todo lo que sube, nada es coincidencia. Richard, tú sabes que eso es contenido. Tú sabes. Para mí, sí, simple y llanamente le gusta la canción. Que la canción venga a acompañar. De que sea de la ex, del ex de ella. Se ha agregado al grupito. Claro. Dí eso, que subió una de la alfa y la borró. Eso, si tú no lo dices. Es que yo no la sigo. Al alfa, tú no lo dices. No, a Jailín. Yo no sigo a Jailín. Ella me bloqueó. ¿Jailín te bloqueó? Luini, arregla eso. Que tú mire el abogado de Jailín. Pero a Jailín lo tiene bloqueado hasta de Telegram. Sí. Ella te bloqueó. Sí, bloqueadita bloqueada. Dice Richard que Jailín te tiene bloqueado hasta de Telegram. Es cierto. Fuera de cabina para Kenny. Luini, ¿es verdad que te bloqueó Jailín? No, no, no. Te tiene bloqueado. Dice Richard. En su momento ya. Enséñalo el WhatsApp. ¿Y por qué te bloqueó? ¿Por qué es que Luini no habla mal de nadie? Luini es... Señores, ya esa niña ha madurado un poquito. Ella en su momento... Oye, ¿qué hora? Ella estaba... Recuerden que ella el tema del embarazo, la hormona... Ya ella está más chile. Ya ella no le afecta. ¿Te afecta eso el bloqueo? No, absolutamente. Ah, no, está bien. ¿Cómo tú no tienes la cuenta de así, Richard? Yo no trabajo por ti. Me gustó eso. Este es mi trabajo. ¿Y a ti, Luini? ¿Te afectó cuando yo te bloqueo? No, no, realmente no. ¿Para nada? ¿Seguro? O sea, no me afectó quizás porque éramos amigos, coño. Me parece raro, pero ella tiene su derecho de bloquear. Muchacha, ese hombre... Ustedes no saben cómo ese hombre defendía a Jailín. Es que en su Instagram tú tienes derecho de hacer lo que tú quieras. A ti te han bloqueado. Ahora tú, tú, tú. ¿A mí? A ti te han bloqueado. Pero tú estás mal. ¿Cómo tú defiendes a Jailín después que ella le da golpe a una empleada tuya? No, 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 porque... Eso está mal. No, pues fue antes, eso fue antes. Fue antes, fue antes de eso. No, después de eso la debloqueó. Ah, después... Y la defendió. Había una amistad entre ellos. Después de eso yo la... No, se hablaron. Se la canté y se lo dije. Y fue que te bloqueó. No, eso fue antes. Volví y lo bloqueó. No, lo bloqueó cuando salió el video. Exacto. Que no me ha bloqueado, que no. Te bloqueó, enséñalo, enséñalo. Pero, señores, perdón. Enséñalo, enséñalo. Ah, bueno, pues tú tienes... Jailín, dale un close up. Señor corporal, por favor. Jailín, dale un close up. Claro que sí. Ah, pero así se llama Buena Pasta de Incas. Míralo ahí. Míralo ahí. Déjame, déjame. Claro. ¿Y el WhatsApp? Pronto son amigos. ¿Y el WhatsApp? ¿No me sigue tampoco porque tengo que seguirla? ¿Y el WhatsApp? ¿El WhatsApp que queremos ver? Pero imagino que ya has cambiado este teléfono. No, ya lo tiene, el mismo número. Ah, el mismo número. El mismo número, ya sube mucha historia. Lo que pasa es... Ah, bueno, míralo aquí. Para que tú veas que verla en las historias... Ahora sí te va a bloquear. Yo creo que sí debo hacer... Míralo ahí. Hace seis horas. Ah, no, pues no está bloqueado. No, no está bloqueado. Ella, lo que pasa es que en el fondo de su corazón... Era un perro nuevo, parece. Era un cariñito a Luindy. Es que Luindy la cosa. Era un perrito nuevo, parece. ¿Qué hizo con el otro? ¿Con Tecachi? No, el otro perrito. ¿Qué hizo? Ay, Dios mío. Bye, bye. 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 La plataforma que más pique da. ¡Ay, gobierno, caquita tabana! El show de Luindy Corporal.